¿Qué es el fútbol de Panamá? Vi ya el presidente de Costa Rica que está muy atento a estas aclaraciones y posiblemente también los otros que continúan a trabajar para calificarse para la Copa Mundial. En este momento debemos decir que con cinco puntos en tres partidos, Panamá está en una posición posiblemente más favorable que frente a otros equipos que no tienen cinco puntos, para no decir que no tienen puntos. Panamá. 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 Gracias.